Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en A STORY ABOUT MY UNCLE Un día más, ahora ya se han puesto subtítulos en castellano, de una vez por todas Allí continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, visitamos el pueblo de los, yo que se, ranos esos Y ahora hay que ir a la zona del molino, ahora se han puesto subtítulos, entonces lo he vuelto a leer la conversación con la chica esa Hay que ir al molino, que, para preguntarle a un señor muy viejo que él sabrá donde está nuestro tío Esto lo vimos, ¿no? Esta gente aquí jugando He visto el miedo, tú das mucho miedo No, espera, no era eso que quería hacer, madre mía, pedazo de salto, ¿eh? No, yo quería, no, uff, vale, uff, no sé qué quería hacer Esto es todo el miedo, ¿eh? Mira eso, mira eso Jope Jope No hayáis miedo apenas, en fin Vale, pues, vives Que fuerte Eh, aquí, aquí puso su, su símbolo, el, 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 tu tío o qué Ah, esta era su choza, ¿no? Eso habían dicho Tomates Oh, hay algo aquí Vamos a dar una vuelta, yo que se ¡Ey! Ah, no, bueno Dios, esto es todo el miedo, colega Uy, pensaba que había algo ahí Daís mucho miedo, en serio Ponerlas en la cesta Ok Y ahora que me vuelvo A ver por aquí Perfecto Perfecto Que guay Dios Ah, daís mucho miedo, en serio Por favor, suicidaos todos ¡Ay, Dios! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira los ojos! ¡Ay, Dios! Se ha convertido esto en un juego de miedo ¿Cuándo? Vale Esto estaba buscando For how long had Fred been gone I'm not sure A couple of months, I think Less than half a year for sure I remembered hiking with him The summer before But when I counted the days In his journals And from when I last saw him It didn't make sense Maddie Said that She had known him All her life Maybe She meant it figuratively Figure Like She didn't really mean it Like When you say You'll die If you don't get a puppy For your birthday That's true though Vale I'm sorry Esta debe ser la Esta de Fred Son consideraciones Lo que Si, esta debe ser La cabaña de Fred Home sweet home Vale Pues la del molino Debes Es aquella O es más para allá Ah, aquella es la casa del molino Le estás pidiendo matrimonio ¿Por qué estás con las manos así? Dios Dios Sois una raza horrible Empújala Pegar una patada Morir todo Sacarme de aquí Ay Dios Ojalá murierais todos Perfecto ¿Quién es el? Eh, ese es el tío Fred ¿Con quién tengo que hablar? ¿O tengo que seguir para allá? Me ha dicho la casa del molino Ah, aquí será El tío Fred ¿Maddie es la chica que hemos visto, no? La azul Estaba ocupado ¿No crees que se sienta soledad? Creo que se sienta demasiado en sus proyectos para sentir soledad Parece que se encontró nuevos amigos en la ciudad Maddie Parece que se sienta especialmente contenta de él Y tomando todo lo que ha hecho Tal vez Fred era como Un padre De ella No tenía un real padre, ¿verdad? Si se naciera de un hueco Eso es cierto Es otra cosa que tuvimos en común ¿Cómo? ¿Ha hecho otra cosa que tenemos en común? Ah, vale, que no tienen padre No lo del huevo, digo yo Aquí debería haber a alguien Que hablara conmigo Pero no hay nadie que hable conmigo Estoy silbando como malditos engendros Quizás deberíais morir todos En porfredos querías terminar o algo así Y no puedo completar la tarea Yo voy a seguir Porque no veo a la A la que se supone que Que tal Así que yo voy a seguir Pero no Uy, calla Pero no puedo seguir Necesito un lugar donde Colocarme Ahí quizás Llego, 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 llego Y yo no llego Por poco, ¿eh? Entonces es por aquí Seguro que en la casa del Seguro que aquí no hay nada Es que la niña me ha dicho Que viniera aquí a hablar con alguien Pero aquí no hay nadie Nadie que hable conmigo ¿Una consola? ¿En serio? ¿Habrá juegos? ¿Conocidos? No lo veo No puedo hablar con nadie Ni tocar a nadie Oh, me caigo Voy a morir Oh, voy a volver a morir Ole Vale, vale, vale Esta vez, esta vez Esta vez sí que puedo Esta vez sí que puedo Ahora Sí, 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 sí Uf Maravilloso Jope, no he llegado Da igual Sí que he llegado He llegado, llego, llego He llego Aquí está el El señor Y yo que sé Sí, por favor Fred usó su tipo Para poder Sí, por favor 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 ¿El cristal? Sí, por favor Sí, por favor Madeline Eso fue inapropiado Tu ayuda no será necesaria El cristal no es para ti Para tener ¿Qué? Quiero ayudar a encontrar a Fred ¿Por qué no puedo? Por favor, Madeline Eso es imposible Ninguno de nosotros Puede entrar en los cazos Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Si Fred puede hacerlo Así lo puedo Digo esto Por tu propia protección Yo soy Estás prohibida De entrar en los cazos Solo porque Estás miedo De lo que está fuera De la ciudad No significa que soy No soy nada Como tú Nunca seré Es tu padre O algo así Oh, Dios mío El numerito del adolescente No es mi problema Gracias Bien ¿Qué tengo ahora? Tres Tres ganchos Sí, tres ganchos Me parece bien Colega Wow 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 Das miedo Por cierto Todos vosotros Todos vosotros Así en general Claro que sí Espera Ahora Dios No he salido corriendo Ahora Madre mía Qué fácil es este juego Me he cogido justo a la flor Toma ya No Ahí no he llegado ¿Ves? Salto Salto demasiado rápido Ay Dios Me he pegado No Si te pegas Te frenas Y mucho además Vale Hay que hacerlo sin Sin Hay que hacerlo Sin Golpearse Contra la roca No Ahí me he pegado Bueno Da igual Sí Sí que llego Además hasta arriba Esto es una cosa Estas Bien Coleccionable Chupi Aquí estaba esto Ah vale Aquí estaba esto Entonces Es por aquí Dios Qué nervioso Me pone esto Uy No se ha cogido Vale No será ahí Será una de estas Piedras No me deja Eh Uff Qué va Tiene que ser aquí Cago en la leche No me deja No será aquí Ahora Jope Es que si me choco Contra Ahora La tengo La tengo La tengo ¡Venga ya! ¡Hombre ya! Pues estoy al lado Qué falso Debería poder cogerla ¿No? What the fuck Mira no me deja Está mal No puedo No puedo hacerlo Si no me deja agarrarme A lo mejor no es por ahí No tiene que ser por aquí No es otra cosa Pero que no me deja Agarrarme A esa Venga ya Mira eso ¡Hala! Qué falso No me deja Pero eso Eso es un error del juego No puede ser Que no me deja agarrarme A esta piedra Tampoco tiene No tiene nada de misterioso ¿No? Esa piedra Una piedra agilatoria Me he agarrado a varias Jope No he soltado Qué tiene de especial Esta piedra Que no me deja agarrarme No me deja agarrarme Esas piedras A estas sí ¿Ves? A esta me agarro Y ya A estas no puedo No es por aquí No puede ser No hay No hay nada más Que pueda agarrarme No hay ningún otro camino Cogerme aquí Es que ¿Ves? Es que esta piedra Es como que no me deja Cogerme Pero todas Tienen la marca De Fred O sea que Fred Se ha cogido A estas piedras No sé A ver Voy a seguir Intentándolo Fred Se ha cogido A estas piedras Jope Con las Me he pegado Ahora Madre mía Tienes que estar justo al lado Vale Ahora esta Y ahora Caes en esta No voy a llegar No, no llego Que rabia Cuando no llegas Por un poquito Ahí está Ahí está Pero falla más Que una escopeta de feria Esto Ahora 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 Si llego Si llego Si llego Venga Ya Por un metro Siempre me queda Un metro No No llego No te puedes Sogar contra esa piedra Te dije Soltar antes Ahora Esta Estaría bien Que pudiera Agarrarme Que pudiera Ir hacia allá Sin necesidad De Aquella piedra Para agarrarme Directamente A esta Lo consigo Lo consigo Lo consigo Si Uff No 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 llego No llego Ah Muy bien What the fuck ¿No he muerto? Tenía que caerme Ha hecho como que he entrado Ha hecho como que he entrado Ah Es que te he oído Es que no veo Nada Voy a ir Arreo Ah Si 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 Venga ya Que cosa más falsa Pues si estaba en la altura correcta No No puedes Vale ahora 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 Vale Es que no me quería pasar Y por no quererme pasar Me he quedado corto La verdad Es que los escenarios Están geniales Están super chulos No te hay que ser muy largo Fred al final eres tú O está No sé Está muerto Fred y que está muerto Está en contra Su cadáver ahí colgado András Resulta que por aquí No se podía pasar What the fuck Esto es algo No Pues no No parece que No parece nada ¿Te imaginas Pasarse esto? Bueno Me iba a decir Pasarte esto sin morir Habrá speedrun de esto Seguro El speedrun de esto Tiene que ser flipante Tendrá que ir ahí Pa 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 De un lado para otro Corriendo Yendo así Pero no te habían dicho Que no vienes al abismo Tonta del higo No te mira a ti Mira donde se supone Que tienes que estar Descarregados Aquí hay zombis Por aquí Hay un ojo ahí Porque a lo mejor A lo mejor pesas un montón Niña Y si lo hago Voy atrás Porque está Había un mensaje Ay no Había un mensaje de esos Ay pero ya no sé Pero ya no sé dónde está Oh lo he perdido El mensaje que había A lo mejor me lo traduce ella O algo ¿No? No traduce ella mensajes No te muevas cuando el ojo Está abierto Eso me suena que va a haber Un ojo en el cielo Y cuando esté abierto Pues si te ve Te mata Oh vale Oh me caigo Eh Ay mia que asco La piel de la niña esa Me está tocando Que asco Los he gastado todos No voy a llegar Pero lo intento Ah si que he llegado Ah Me he salvado Soy un genio Soy un genio ¿Qué hice ahí? Claro que si Vaya Pues si que difieren Si Oh Paga No No llego No llego No llego No llego No llego Vale es que Vale La cosa está en que hay que Hacer así Vale O sea No había que agarrarse Aquella pared Y aquí ¿Qué hice ahí? Niña Habla Vale No sé De un ojo De quizá caernos Ahora mismo Teniendo en cuenta Que aquí solo se puede llegar Con este traje Arrea Uhhh Para empezar Nunca habías visto Un monstruo O sea Tampoco Nunca habías visto Una criatura tan aterradora Nunca habías visto Una criatura Punto Vale Hay combate Hay mecánica de combate Lanzas rayos Y le arrancas cosas Del cuerpo ahí Super violento Empieza Doom ahora Este es Doom Esta es la precuela Es un spin-off Tu tío Tu tío es el de Doom Conforme acaba acá Le atrapa Olivia Y bueno ¿Ves esa planta brillante En ahí? Yo creo que algo Se va a suceder Si usar tu grapola En ahí ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Qué planta? ¿Esta? Que me ha hecho rebotar ¡Ahí va! Un agujero No, no es un agujero ¿Pero qué planta? ¿Esta? Ah, brilla Ah, pues si lo hubiera sabido La de atrás Le iba a tirar el gancho Me ha parecido una estupidez Soy muy listo No Ah, pero si de eso No te agarras Si le tiras Doom No te agarras Ostras ¿Y ahora dónde? Si le tiras Doom No te ves atraído Hacia ella Ah, por allá Uh Como mola La sensación de estar Todo el rato en el aire Mola bastante Como te acostumbras No, estoy bien Estoy bien, estoy bien Espera Uh Espera Que hay un camino Ah Ah No Socorro Madeleine Uh Hemos sobrevivido Ah Vale Pensaba que me había caído Dios Que erratico es esto Quiero Quiero estar en ese camino Quiero llegar a ese camino Ah Quiero llegar aquí Es muy Estrechito No sé dónde estoy Uh ¿Soy el mejor o qué? Uh Está ahí el camino Vale, vale, vale Dios Me había dejado caer Y he dicho Ah, ya O morir o vivir ¿Qué pasa? ¿Qué te va a pasar? Ah No te apagues Ah no Leche Pero o sea Vale O sea Vale Me he perdido Ah Estamos aquí de nuevo Vale Ah Poco a poco Vamos poco a poco Y ya está No Otra vez no Ah A veces A veces cuando estoy Súper tranquilo Y súper silencioso Me acuerdo De que tengo una Niña rana Pegada la espalda Y que no puedo hacer ese salto Ese salto es complicadísimo Espérate que ahora no llego Si salto es complicado Porque No vas a No llegas A ver Ahora Así Vale 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 Es por aquí Entonces Vale Por aquí Supongo que es por aquí No estoy yendo hacia atrás O si Oh río Me caigo Me caigo Oh Oh Otra vez No Que asco Que te has que repetirlo todo Ah Ahí me he caído No que yo Tengo que repetirlo todo Es que me caigo No hay ningún punto de control En esta zona Que rabia No 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 por favor No Agárrate Si Vale Estoy a salvo Vale Debe ser por ahí O sea Vale Llego No llego Si Si que llego Oh Salvado No No Me la ha tramao No Voy a matar a alguien Me la ha tramao Se la pinche Había una plataforma Debajo Me la ha liado Joder Fred No había mejor camino ¿No? No te podías haber quedado en tu casa Con tu mujer Ah no Que no tienes Porque eres virgen Y vas a morir solo Porque nadie te quiere No 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 Por favor Otra vez No No quiero volver a hacer esto No me gusta este camino Quiero ver cosas nuevas No caerme mil veces en esta zona Es que seguro que es por ahí ¿Eh? Vale Vale a ver Hop Ahora aquí No 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 Venga ya Pero que asco Tío Vaya cancercito A ver Voy a seguir el camino normal Es que ese no parece el camino normal Es que el camino normal no lleva a ningún lado O si que es Es que no se Es que el camino este lleva por aquí No 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 Por favor No Por favor No 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 Dios Que asco Cuando jugué el The End is Night Un nuevo juego de Dead Moon Macmillan Este el de Isaac Uff Voy a decir lo mismo todo el rato Ahí No 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 Uff Que me caigo Es que yo voy por aquí Es que esta plataforma es pequeñísima Tío Oh 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 Uff Me he salvado Ahí No llego Venga ya Que falso Uff Uff He llegado Si Punto de control Gracias 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 a Dios Gracias Gracias Otro Dame más Hasta aquí abajo Si hay un Si hay un aparatito No se es donde Ahí voy a seguir Ahí estás Ahí estás No se para que sirve Yo lo cojo No No No, 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 no Llego, no llego No llego Si, si que llego Arriba Si, hombre Me llego Para atrás Ah, no puedo usar mis poderes Cuando Dios, has llegado a esa conclusión ¿Tú sola? Vale Vale Y para si Si me muevo ¿Qué pasa si me muevo Cuando el ojo está abierto? Uy, va a moverme Tiene doble párpado Que llego No abras el ojo Ah 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 No Se ha gritado muy fuerte Me ha enviado una plataforma Ah, bueno Me ha matado Hombre, lo que tú digas Eso de que me ha matado A lo mejor no Pero yo que sé Ahora, a esperar No puedes hacer más de una plataforma Seguida Si no, te ve Sí o sí Tira el ojo, bicho Bueno, pues ahora me quedo aquí No me puedo mover Si me muevo Me tira Solo ve el movimiento ¿O qué? ¿Ya o qué? Salvado ¿Ahora dónde? ¿Ahora ahí? ¿Tras el bicho ¿O qué? No veo más sitios Vamos Vamos con el bicho Supongo ¡No! ¡No! No me he movido Ni un poquito Cierra el ojo Trasto ¿Ahí, en serio? No puede ser Ah, no No es ahí Ni me deja ¿Qué leches? Ni me deja No ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Ahí? Aquí Ahí Y aquí Ahora es ahí Ahí Ah, mira Están ahí arriba Están ahí arriba Entonces, vale No hay que tocar esta cosa ¿Qué pasa, gusarajo? ¿Qué pasa, gusarajo? Ahí y ya A la plataforma Hola, guapo Tiene los dientes por fuera ¿Qué hora es? Lo vamos a ir dejando ya Porque tampoco Quiero hacer de este episodio Muy largos Para que haya sido Una serie un poco más Relajadita Ahora cuando Ah, no, es por aquí Es por aquí Ah, no, vale Se para directamente Vale, pues lo dejamos justo aquí Es un momento maravilloso Para dejarlo Un momento maravilloso Para dejar el episodio Justo aquí Bueno, leel Hola Es un globo Lo vamos a dejar aquí Ya está, ya está Lo dejamos justo aquí Hala Siguiente episodio Seguiremos Salve a todos Y hasta la próxima Adiós Salve a todos